MOTOR ALMA Y SANGRE Tienes tus manos, ya no hay tiempo Todo es dentro de tu corazón Va buscando a los estrellas En las rutas sin motor MOTOR ALMA Y SANGRE Pisando en tu interior Para salir en la mañana detrás del sol Y al ver que en la ruta Tienes la sangre de tu pasión Busca el secreto que trae el viento Búscalo El secreto de los pies Guarda bien en su verdad Ha renacido con su aliento Para mostrarme que estoy muy atraso Y al ver que en la ruta Tienes la sangre de mi pasión Guarda el secreto que trae el viento Guarda bien MOTOR ALMA Y SANGRE 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 LA ALMA Y SANGRE MOTOR ALMA Y SANGRE Tú donde buscate la sangre MOTOR ALMA Y SANGRE inventab send Repisador en tu interior Para salir en la mañana detrás del sol Y al ver que en la ruta Mierta la sangre de mi pasión Busca el secreto que estoy hirviendo un poco